Música Hola, bienvenidos a Mosh Fit, estos son los 20 eventos recomendados de esta semana. Empezamos en la Ciudad de México, donde Larva presenta su pura pincha tragedia tour 2018 en el Gato Calavera, acompañados por Intro Till, All Deserved to Die y A Second of Silence. Todo esto el viernes 6 a las 8 de la noche. En Querétaro se va a llevar a cabo el Festival Inframundo con Extirpa Death, The Greatness of Destiny, Al-Azhar y After Requiem. La cita es en el Noisy el viernes 6 a las 4 de la tarde. Leiden llega a Saltillo este viernes 6 y estarán acompañados por Psicopata, Stronger, Anarchy, Devoured Souls y Sed Mortua. La cita es en el 23 Street a las 8 de la noche. In Obscurity Revealed se va a presentar junto a Hackabits, Blood Flag Ritual, Blaspheme Rites y Carnal Epitaph este viernes 6 en el Mundano a partir de las 8 de la noche. El Borrachos Tour llega a Pachuca con Fobia, Anarchus, Putresens, Ente Irracional, Tanque y Defendation. La cita es en el Salón Castillo a las 8 de la noche. Ruinas llega a Monterrey a presentar su EP Baja Vida y serán acompañados por Regios, The Fight Is Now, El Quinto Atlas y Rompe el Control. La cita es en el Reforma Restaurant Bar a las 8 de la noche. Directamente de Finlandia llega Renacent a la Ciudad de México y se acompañarán con Hortor, The Mercyless Attack Force, Ace and Dragon y Starfire. La cita es en el HDX Circus Bar a las 7 de la noche. El sábado se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México el Cronotauro Fest con un gran cartel encabezado por Phenomenofus, Cardiel, Taurina, Nymphalic, TDH, Antehuesos, Bienñeros, Bosón de Higgs, La Gran Sociedad de Monstruos, La Era Vulgar, Headless Hate, Hard Tineros, Icky Balam, Stoner Things y No More Bad Days. La cita es en Canal de Tesontle 58 a las 2 de la tarde. Cafra llega con su gira Espejismo 2018 a Nogales, donde estarán acompañados por Delirium Mortis y White Devil. La cita es en el Roots Bar a partir de las 9 de la noche. Los viajes estarán el sábado 7 en Guadalajara, acompañados de Chivo Negro, Dios Perro, Hender y Nacional de la Vida. Todo esto en el Foro Independencia a partir de las 8 de la noche. En la Ciudad de México se va a llevar a cabo la doceava edición del Live Warriors Fest, que es para apoyar a niños con cáncer. En esta edición se van a presentar Nuclear Chaos, Brutal Squirt, Cancerbería y Ex Nihilo. Todo esto en la Comandancia Classics a las 6 de la tarde. Anavanta llega a San Luis Potosí y van a estar en The Raven, acompañados por Simpity y Motor Symphony. Todo a partir de las 9 de la noche, este sábado 7. Y Cali se va a llevar a cabo el Mediocre Fest, con Born in the Arsonist, Mi Mascota Leila, Stendhal, Gestalt, Death Waves, Fractals, Days from Heaven, Hardships, Los Frankis y Months Like Days. La cita es en el Espacio Cultural Artmosferas, a las 7 de la noche. El sábado 7 en Ciudad de México se va a presentar Head Crusher, acompañados de Seven, Lack of Remorse, Nexus, Kaizen y Nunca Digas Muere. Todo esto en el HDX Circus a las 7 de la noche. El Todos Ganamos Tour llega al Confesionario de Saltillo, con Halcón 7, Forged, Nicotina XL, Minder y Hellpork. A partir de las 4.30 de la tarde y no tiene cover, así es que no se pierdan 5 grandes bandas. En Cuacalco, Acedio presenta su disco Mi Nombre es Legión, acompañados por Purga, Metnal, Barrett, Slothermass, Descuartizados, Head Off y Serial Killer. La cita es en el Serpentino a las 5 de la tarde. El sábado 7, Stoner Heads presenta Saturday of Stoner, con Toxic Deer, La Pincha Histeria, Satánico Pandemonium, Pirámide, Gallo, Beljet. Esto en el Dirty Sound a las 8 de la noche. Seguimos perdiendo llega a Gómez Palacio, Durango, junto con Tungas, Confetti, Días Difíciles y Torres. La cita es en el Ojo de Tigre a las 7 de la noche. En Ciudad Juárez, con el fin de recaudar fondos para su viaje a Europa, se va a llevar a cabo el Roll to Metal Days con Orcus Odis, Resurrect, Necrotizing y Club Caller. Esto en el Bar Histeria a las 8 de la noche. Y por último tenemos el Sofucking Chingón Fest en Kualtla, con All Misery, Naika, Apiro, Entre Ruinas, Human Butchery, The Forsaken, Hate Leads to Suffering y Confessions of a Murder. A partir de las 4 de la tarde. Y bueno, esto es todo por esta semana. Recuerden, soy Arman Sege Sinti y los espero la próxima semana para más eventos. No se olviden de asistir. 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 No se olviden de asistir.